Hola, ¿qué tal? Pequeño disclaimer, ¿vale? Estoy de vacaciones y el vídeo que vais a ver ahora se grabó hace una semana y hace una semana no se sabía que de repente esta mañana Sebastián Vítel se iba a retirar. Entonces vais a ver el inicio del vídeo, estoy grabando en la calle, ¿vale? No sé hacer esto. Vais a ver el inicio del vídeo a hablar de que la silly season ya está acabada, que solamente queda con un poquito de emoción el asiento de Williams, tal. Bueno, aunque sigo pensando lo mismo en el vídeo, pero eso lo voy a publicar igualmente, ¿vale? O sea, porque al final hablo de Piastri, más de la opción Piastri, Alpine Williams, ahora lo veis. Bueno, que ahora es verdad que se abren muchas más puertas y muchos más escenarios, entonces la seguridad con la que me vais a ver en alguna de mis afirmaciones ahora se tambalea un pelín, ¿vale? Aún así eso, que lo sumo igualmente y ya cuando esté más disponible y cuando ya esté de vuelta en casa, que ahora estoy de vacaciones, hablamos del tema de Sebastián Vítel, que la verdad que me ha destrozado un poco el día. Me caía bien Sebastián Vítel, la verdad, es que no me quema el nadie. Soy increíble, todo amor. Mira, no siempre pasa, no siempre pasa, pero hoy me he acordado, antes de darle a grabar, de quitar el foco automático y que la cámara no está haciendo así constantemente. Algo es algo. Ahora no sé si me enfocará mi cara. Eso es un reto que algún día supongo que podré ganarle, ¿no? Al ordenador. Pero a priori, o me enfoca a mí o me enfoca a los posters de Baton y Alonso, ¿vale? Que también están bastante chulos, así que con eso vamos tirando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un vídeo. No, por eso estamos en Formula Fons, por eso estoy grabando, por eso tengo el micrófono adelante y por eso no hablo solo y es lo que me distingue de la locura. Tenemos por delante un paroncito, ¿vale? Un paroncito. Evidente, ¿no? El paroncito de agosto de todos los años. Y en este paroncito normalmente todos los años tenemos la salsita del mercado de fichajes, la silly season, que se llama, ¿no? Que ya no tiene principio y final. La silly season hace años más o menos se calculaba que eran los meses de parón invernal, un poquito, aunque normalmente ya era muy tarde, pero sobre todo ese mes de julio y agosto, ¿no? Donde empezaron a rumorearse y a cocerse todos los fichajes de la temporada siguiente. Desde hace unos años ya es silly season todo el año, ¿vale? Todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿vale? No para, es una silly season constante, con picos más altos y menos altos, pero es una silly season constante. Y además, este año está especialmente descafeinada, porque desde hace meses ya está prácticamente confirmado, ¿vale? Ahora mismo, en este momento, solamente que sea oficial, falta la renovación de Fernando Alonso por Alpine. Y este gallo que os os regalo ahora mismo. Y aparte, el futuro de Óscar Piastri, que es del piloto del que quiero hablar hoy, ¿vale? De Óscar Piastri, campeón de F3, campeón de F2, en este momento piloto reserva del equipo Alpine. Y una de las mayores promesas de la parrilla actual, sin estar en la parrilla actual. O sea, una de las mayores promesas en esos huecos de tercer piloto que existen ahora mismo en los equipos de Fórmula 1. ¿Cuál es el futuro de Óscar Piastri? ¿Dónde puede encajar? ¿Y por qué no es totalmente incompatible? O sea, no es incompatible, de hecho, es más que compatible, con el futuro de Fernando Alonso en la categoría. Hay mucha gente que le asusta, ¿no? Escuchar a otras personas decir que Óscar Piastri es muy bueno. ¿Por qué? A ver si le va a quitar el puesto a Fernando Alonso. No. Alpine no es oficial todavía, pero yo me tiro a la piscina. En agosto estoy seguro que van a hacer oficial la renovación con Fernando Alonso, mínimo hasta 2023. Y Óscar Piastri le van a buscar algún hueco como cedido en algún otro equipo. Esto no me lo invento yo. Lo de Alonso es evidente que va a pasar, pero lo de Piastri que va a irse cedido... Ya no lo digo yo de manera taxativa, sino que lo ha dicho el propio Lauren Ross, el CEO de Alpine, que ya ha dicho que si Piastri, que Piastri tiene ya el nivel para estar en Fórmula 1 y que no les importa que corra en otro equipo que no sea Alpine, siempre y cuando ellos tengan la posibilidad de recuperarlo. Un poquito al estilo de lo que hizo Mercedes con George Russell o Mercedes con el propio Esteban Ocon, que le fue cediendo hasta que al final vieron que no tenía hueco y se lo vendieron al equipo Renault en ese momento. Entonces, en este momento, en este julio y agosto que tenemos por delante, lo lógico es que dentro de poco se confirme la renovación de Fernando Alonso, que dejaría sin hueco en Alpine al piloto australiano, ¿vale? Porque Esteban Ocon está renovado, recuerdo, hasta 2024, ¿vale? Y solamente queda un hueco de la parrilla, un hueco de la parrilla que tendría cierto sentido a la hora de ser ocupado, ¿no? Es verdad que está Aston Martin, es cierto que está Aston Martin, pero últimamente está saliendo mucho de parte del propio Sebastian Vettel, que más o menos está contento, que me parece difícil estar contento con el panorama que tienen ahora mismo, pero que más o menos está contento que se está negociando y que seguramente llegue a un acuerdo, así que todo pinta que Sebastian Vettel va a seguir al menos un año más como piloto de Aston Martin y Lance Stroll, llámenme loco, llámenme loco, pero creo que también tiene bastantes posibilidades de poderse quedar en el equipo de su padre. Me tiro a la piscina, ¿eh? Me tiro a la piscina por completo, no tengo fuentes cercanas a esto, ¿vale? Es pura especulación, pero me atrevo a decir que el hueco de Lance Stroll en Aston Martin, por lo que sea, no corre ningún peligro. Y el de Sebastian Vettel, si él quiere seguir en Fórmula 1, tampoco, ¿no? Está un poquito el miedo a que se retirara, a que se cansara de todo esto. Yo creo que va a seguir en Fórmula 1, aunque si no, desde luego, si se retirara Sebastian Vettel o diera la espantada, sería un hueco muy interesante para, precisamente, Oscar Piastri, que es de quien va este vídeo. Pero, ¿cuál es el movimiento más lógico y qué tendría que pasar para que este movimiento se diera, ¿vale? Y estamos tardando mucho en saberlo. Lo más lógico y lo más normal es que Nicolás Latifi, a pesar de lo mucho que le queremos, esté en su último año en Fórmula 1. Pero, ¿sabéis qué podría hacer Latifi en el caso de quedarse sin asiento el año que viene en Fórmula 1? Pues navegar más seguro por internet. ¿Cómo? Contratando a NordVPN, que patrocina este vídeo. NordVPN es una VPN fácil de usar, de alta velocidad y con más de 56.000 servidores en 59 países. Estos son muchísimos servidores, ¿eh? ¿Y para qué quieres una VPN? No, la pregunta. ¿Para qué quieres una VPN? Pues para navegar más seguro por internet, porque esto está lleno de amenazas, es un terreno un poco peligroso, ya sabéis cómo funciona esto. Y con NordVPN, pues tú lo coges, lo activas y vas un poquito más tranquilo. Y, oye, la tranquilidad a veces es lo que más se busca. Pero, Fons, yo soy consumidor habitual de tu contenido y, por tanto, yo ya soy un mastodonte de 100 kilos de peso y 120 de puro músculo cerebral. No necesito más seguridad. ¿Qué más me ofrece NordVPN? Pues acceso a contenido georrestringido en tu país y, ojito, que esto es lo que más mola. Es tan sencillo como decirle a tu ordenador, estoy en otro país, estoy en otro país, le das click, estás en otro país y poder disfrutar de series, de películas, de juegos, de ofertas a la hora de contratar estos servicios también, ¿no? Que está más barato en otros países y puedes hacerlo de manera totalmente legal con un click pinchando en el servidor de otro país y después volviendo a tu país normal. Lo puedes activar y desactivar como quieras. Puedes usar NordVPN en seis dispositivos a la vez. Android, iOS, Windows, Macos, Linux y Android TV, ¿vale? El único sistema operativo, que esto es cierto, que no acepta NordVPN, es sufufufu.os y eso es porque es un sistema operativo que me acabo de inventar, ni siquiera existe. Ahora, en serio, NordVPN funciona muy rápido, ¿vale? Apenas limita la velocidad de tu navegación y lo podéis conseguir entrando a nordvpn.com barra fonts, ¿vale? Tenéis todo en la descripción. Y contratando, ahora hay una oferta, ¿vale? Hay una ofertita buena. Dos años, ¿vale? Contratas dos años y tienes un mes gratis, rollo el primer mes lo pruebas, y luego tienes otros 30 días de garantía de evolución. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Madre mía, Nicolás, ¿cómo se lo va a pasar en casita? La verdad, mejor que corriendo. Pero en serio, Nicolás Latifi apunta que no va a seguir mucho tiempo en Fórmula 1, ¿vale? Que este puede ser su último año en Williams. Parece ser que Williams cada vez está menos, o sea, necesita menos. Siempre le diré bien, ¿vale? Pero no es tan dependiente del capital que aporta la familia Latifi al equipo como lo era en el momento de contratación del piloto canadiense. Y se pueden permitir apostar por talento y por futuro. Y eso es, desde luego, Oscar Piastri. Es cierto que ahora mismo lo más raro que veo para entrar es que Alex Albon también es un piloto joven de otro programa de pilotos. Y parecería un poco extraño, ¿no? Que Alex Albon, o sea, que Williams tuviera una pareja de pilotos que fueran dos pilotos de formación, en cierta manera, para otro equipo, ¿vale? Aunque Alex Albon creo que tiene las puertas de Red Bull totalmente cerradas, ¿vale? Me parece que es un caso relativamente parecido al de Pierre Gasly. Es cierto que a nivel de imagen, que tu equipo sean dos pilotos cedidos, entre comillas, no parece lo más inteligente. Pero lo que yo creo que va a pasar, y que estamos tardando demasiado en saber, aunque cada vez hay más rumores y tienen mucho sentido, es que Williams, a partir de 2023, empiece a usar motores Renault. Y Piastri sea parte de este trato, ¿vale? Que Piastri, que el hecho de que Williams forme a Piastri sea una de las condiciones para llevar este motor. O que vaya incluido en este pack. Rollo, oye, mira, os damos motores y os los dejamos más baratos si subís a Piastri durante este año. Y ahí sí tendría sentido que Oscar Piastri fuera parte de Williams durante el tiempo que Fernando Alonso siga en Fórmula 1, ¿no? Si sigue solo en 2023, pues 2023 y 2024, Piastri sube al pin. Si Alonso hiciera 2023 y 2024, Piastri, esos dos años en Williams. Y a su vez, pues sería parte del acuerdo, ¿no? De motores. Es cierto, es cierto que ya a las alturas que estamos de verano, si este acuerdo existe, si existe un acuerdo entre Williams y Renault para ser el suministrador de motores del equipo británico, esto ya ha pasado. O sea, quiero decir, este acuerdo ya existe. Otra cosa es que no lo sepamos y cuándo lo vamos a saber. Yo estoy tirando de memoria. Sí que recuerdo que, por ejemplo, cuando McLaren anuncia que deja Honda para irse a Renault y cuando deja Renault para irse a Mercedes, sí recuerdo que lo hicieron como a mitad de temporada. Todavía hay tiempo material. El acuerdo ya está hecho y en ese Williams del año que viene se estará trabajando ya pensando en acoplar un motor totalmente diferente el de Renault al de Mercedes actual. Se sabe que Mercedes quiere prescindir de algún equipo cliente, ¿vale? Porque tiene cuatro en este momento. Pero no es oficial la noticia. ¿Podría hacerse el movimiento de Oscar Piastri a Williams si Williams no apuesta por motores Renault? Creo que sí. Creo que sí, pero lo vería más complicado. ¿Tendría más sentido el cambio de motor y a la vez el añadir a Oscar Piastri a su equipo? Que solamente Oscar Piastri, por lo que os decía antes. Sería un poquito extraño que tuviera dos pilotos de formación. Salvo que Alex Albon rompiera vínculo por completo con el entorno de Red Bull y se quedara como un piloto oficial de Williams, ¿no? Que yo creo que en parte ya lo es. Yo creo que todos sabemos que Alex Albon no quiere volver a Red Bull por la puerta de Alfa Tauri, ¿vale? Él lo ha dejado claro varias veces. Él no quiere volver a correr a Alfa Tauri. Y la puerta de Red Bull, por muy mal que llegara a hacerlo Checo Pérez, yo creo que probarían con Yuki Tsunoda, que es el siguiente por probar, ¿vale? Creo que tanto Pierre Gasly como Albon tienen las puertas cerradas y aún así creo que Pérez tiene margen de sobra todavía y sobre todo viendo que en este momento Yuki Tsunoda tampoco es que sea rapidísimo. Tiene margen de sobra todavía para estar más que tranquilo, ¿no? En el equipo austriaco. Pero a no ser que a lo mejor Albon se convirtiera en piloto oficial de Williams sin ningún tipo de contrato de cesión, entre comillas, me parecería extraño que Williams aceptara dos pilotos de formación para dos competidores, ¿no? Porque al final no dejan de ser dos competidores en cierta manera. Pero con este acuerdo de motores que se lleva rumoreando bastante tiempo y bastantes años, te diría, no es el primer año en el que se habla de un posible cambio de motor en el equipo Williams. Con ese cambio de motor, para mí me parece el fichaje que será oficial, calculo que es sobre agosto, ¿vale? Sobre agosto deberíamos tener noticias de esto. Que además sería súper positivo yo creo que para las dos partes, ¿no? Williams gana un piloto con muchísimo talento y muy joven como es Oscar Piastri que incluso el primer año Oscar Piastri yo creo que ya te puede dar más que de lo que te da Nicolás Latif a nivel deportivo, no a nivel de carisma porque Nicolás Latif es una máquina de carisma. Es todo carisma y una de las mejores personas del mundo, ¿vale? Ahora en serio, sabéis que me cae muy bien Nicolás Latif como piloto me pero me parece un personaje que me va a dar pena cuando se vaya de la parrilla porque me cae bastante bien. Y a la vez, eso, tienes mucho potencial, tienes un buen piloto, tienes un motor que no usa tantos equipos, ¿vale? Para Williams, entonces ya, bueno, el motor del Alpine, ojo que no es malo del todo. No, quizá no es el más fiable, pero no es malo del todo. Y luego, para Alpine, esto es brillante, vaya, tienes a tu mayor promesa desarrollándose en otro equipo. Además, en un coche que el Williams ya no es el hierro que era en el 19 o en el 20, ¿no? Que más o menos de vez en cuando puede llegar incluso a pelear por puntos. Le pones a competir contra un Alex Albon, que es un piloto que ha hecho las cosas bien en Fórmula 1. No lo hizo lo suficientemente bien en Red Bull, ¿vale? Por supuesto, pero que ha hecho las cosas bien. Ha sido un competidor más que digno en esta categoría durante estos años. Y mientras mantienes en tu equipo a uno de los mejores pilotos de la historia, como es Fernando Alonso, y en el estado de forma que está Fernando Alonso, que parece mentira, que vaya a cumplir 41 años este fin de semana del Gran Premio de Hungría. Así que creo que es un win-win un poco para todos, que es más que lógico que Alpine lleva mucho tiempo queriendo colocar un motor Renault, algún equipo más de la parrilla, para poder estudiarlo mejor y para poder arriesgar más y para poder conocer más datos de su propio motor. Porque al final, cuando el motor solo lo tienes tú, cuesta más estudiarlo, cuesta más saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que si lo tienes en varios equipos de la parrilla, ¿no? Para ver cuánto hay de motor y cuánto hay de coche. Y eso es algo que lleva buscando Renault. Siempre está bien, todos los equipos quieren tener algún equipo cliente, ¿no? Y en este caso, Renault lleva mucho tiempo buscando que Williams sea este equipo cliente. Y yo creo que pueden conseguirlo y puede ser un movimiento de mercado bastante interesante. No sé, decidme en comentarios qué opináis. ¿Os haría ilusión ver a Piastri en Williams? Yo creo que a todos nos apetece ver a Oscar Piastri en Fórmula 1, que no es incompatible con Fernando Alonso, ¿vale? Que no os montéis pájaros en la cabeza, que no hay que desprestigiar a Oscar Piastri porque le pueda quitar el sitio a Fernando Alonso. No, ¿vale? Es un ciclo natural. Y algún día Oscar Piastri seguramente ocupe ese alpin y algún día Fernando Alonso se tendrá que retirar porque por mucho que nos guste, con 55 años, yo creo que no llegará a tener el mismo nivel que tiene ahora. Pero a mí es un movimiento que me apetece mucho de mercado, de ver. Que Williams le fiche a poder ser. También me apetece ver el motor Renault en otro coche, en el Williams. Lleva muchos años viendo a Mercedes en Williams y tuvo sus años brillantes al principio, pero hace tiempo que ya no es lo que era. También por chasis, ¿vale? Evidentemente. Y tengo ganas. Yo es un movimiento que tengo muchas ganas de ver y quiero verle competir contra Alex Albon porque me parece un huesito duro de roer. O sea, no es que Alex Albon sea un top de la parrilla, ¿vale? Desde luego que no. Pero Piastri peleándose con Albon me parece un duelo interesante. Interesante para sacar conclusiones. Así que, nada. Espero que este acuerdo se haga, ¿vale? Tendría bastante sentido. Es algo que voy en el vídeo. Creo que es el único movimiento de mercado que nos queda, ¿vale? Porque estoy calculando que la renovación de Vettel por Aston Martin también se producirá más o menos pronto y ya no quedan más huecos disponibles. Mick Schumacher creo que aún tiene que renovar para 2023 con Haas. También va a pasar, ¿vale? Y Kevin Magnussen creo que también tiene que renovar en este momento. Pero tiene pinta de que van a seguir los dos pilotos en Haas porque están haciendo un muy buen año, vaya. De hecho, Mick Schumacher ha mejorado ahora bastante en las últimas carreras. Así que, esto es mi opinión. Quiero ver a Piastri en Williams. Eso es un poco... Reconozco que este vídeo es mi opinión, como siempre son todos mis vídeos, ¿vale? Y a la vez creo que no digo ninguna locura proponiendo a... A Pierre Gasly, voy a decir, sí, casi. Proponiendo a Oscar Piastri y a Williams, ¿no? Y que quizás se produzca también este cambio de motor. O sea, esa carambola de motor más piloto al equipo Williams. Y creo que Williams tampoco podría ir mucho a peor. No creo que le vaya a hacer daño usar el motor Renault. Ya veremos, ya veremos. Os dejo la caja de comentarios, por supuesto, para que opinéis. Como veis este movimiento. Si os haría más ilusión ver a otro piloto en Williams en lugar de a Piastri. Si preferiríais a Piastri en Alpine por Fernando Alonso. Cosa que yo no comparto. Porque si tienes a Fernando Alonso en este estado de forma, te equivocas y mucho dejándole ir, ¿vale? Y además, en Alpine no son tontos. Y saben que Fernando es el emblema del equipo. Y va a seguir. Y al nivel que está ahora mismo, es el mejor piloto del equipo de largo. Entonces, no sé. Yo aquí comento lo más lógico, pero tenéis la caja de comentarios, por supuesto. Porque con respeto y con educación se puede hablar de todo. Casi siempre. De todo lo que tenga relación con el vídeo, ¿vale? Podéis decir, jo, qué guapo estás hoy, Fons, especialmente. Se puede hablar. Pero a priori, cosas que tengan que ver con el vídeo, ¿no? Gente, cuídense. Nos vemos en más vídeos. Y nada, hasta luego. Chau. Chau.